Esta banda que porto en mi brazo izquierdo es porque mañana será una noche especial en la ciudad de Dona y es que el juego será en honor a un jovencito que luchó duro contra el cáncer y es recordado por la comunidad como un guerrero, un guerrero piel roja. Luis Ortiz, la nota. Jessy Mena falleció a la edad de nueve años después de perder su batalla ante cáncer el pasado diciembre. Ahora, casi un año después, su familia extendida a los pieles rojas de Dona lo recordarán antes de su gran juego el viernes. No más un día se levantó diciéndonos que él quería jugar fopa y que él quería jugar con los Redskins. Todo comenzó el año pasado cuando el equipo lo nombró el capitán del equipo, todo con la ayuda de la Fundación Sin Lucros, Fe, Familia y Amigos, o Faith, Family and Friends Foundation en inglés, cual crea conocimiento sobre el cáncer de niños. El conocimiento trae financiamiento, cual trae estudios y estudios ojalá algún día traigan la sanación. Lo que mucha gente no sabe es que el cáncer de niños es poco financiado. De todo el dinero federal que hay para cáncer, los niños reciben menos del 5%. En lo que se espera que sea un gran partido, la edición número 82 de esta rivalidad, no hay mejor escenario para recordar el pequeño guerrero piel roja. Es mucho más importante, usando el juego como así, que tenemos unos 10 mil personas aquí, usarlo para que toda la gente sea, este, la importancia de dar para atrás a la comunidad y de dar las para que sepan de cáncer, de que tanta gente que está afectada por cáncer. Mena y el resto de los afectados de esta terrible enfermedad serán honrados antes del juego de dona contra West Lacombe. Luis Ortiz, Deportes Univisión.